¡Vamos! ¡Vamos! Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo, tocando Y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo, tocando Y bailando me brotas Si no me encuentro me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca Dejé mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda mi hora Acércate así mi guitarra toca por dos Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo, tocando Y bailando me brotas No se quien anda adentro de mi Sin darme cuenta de a poco me fui Y lo que ves es solo una apariencia ¡Vamos! 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 La bomba loca ¡Vamos! La bomba loca Yo te enciendo, tocando Y bailando me brotas Dios es música Dios es música, Dios es música, Dios es música Dios es música, Dios es música, Dios es música Dios es música Gracias.